Sí, a los intérpretes, a las personas de otras disciplinas que también participaron. Es bien importante esto. Ahora está de moda la interdisciplina, ¿no? Últimamente se oye por todos lados, pero la verdad es que no es nada nuevo. Yo opino que el arte nació, todas las artes nacieron juntas y nacieron relacionándose. Entonces, en los pueblos antiguos no se separaba la danza de la música, de la pintura, de las creencias filosóficas, religiosas, etc. Entonces, ahora está de moda, pero realmente de todos los tiempos esto. Y como ven, los jóvenes para realizar estos trabajos han tenido que investigar, han tenido que realizar ese trabajo conjunto. Con personas de otras disciplinas. Y esto es muy interesante porque hablamos lenguajes diferentes, ¿no? Un psicólogo, un computólogo, matemático, alguien que está en electrónica, etc. Y tenemos que comunicarnos con ellos. Nosotros desde nuestra área, que es la música, y ellos desde su área. Entonces, hay que lograr esta comunicación. Y yo veo que en cada trabajo que hoy se presentó hay muchos logros. Desde luego que en seis meses, perdón, y menos porque realmente nuestros semestres son cuatro, no son de seis, es muy poco lo que se puede hacer en tan poco tiempo. Algunos de estos proyectos están en una fase todavía inicial y estoy seguro que más adelante van a ir madurando, van a ir creciendo y van a ir desarrollando más cosas. Entonces, yo sé que cada uno de los proyectos estos en el futuro va a ir madurando y va a ir logrando hasta como lo concibieron originalmente. Los dejo con Iván y ya para concluir este pequeño recital y nuevamente agradecerles por su asistencia.